Viene con su rutina, así está, y por supuesto, viene hoy con un look así bastante interesante, así se ve un pantalón es corto, ¿no? Sí, pues ya, ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Hoy no vamos a conversar mucho porque tenemos un programa bastante fuerte, ¿verdad? E intenso. No quiero nervios, no quiero nada, simplemente que ustedes se diviertan y la pasen bien. Me llevo este micrófono y lo dejamos. ¿Está listo? Ya, ya. Ya, 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 ya. Me llevo este micrófono y lo dejamos. ¿Está listo? 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 Deberán a comer del amor, de un ser feliz, de ese El Caos de Enojón Muchas muñas vibratadas de poderoso Dale acá le natürlich, da acá lo bótalón Dale acá le monte tu amor Dale acá le monte tu amor Enlázalo bótalón Los dueños vuelvan todo mal Dale acá le monte Dale acá no bótalón Sabes que gare y crema que ayude Dalezić a arriba Dale acá le monte muyют Pachו Algo me dice que hoy vamos a tener un día muy, pero muy difícil en las calificaciones y cuando lleguemos a las instancias finales de decir quién es el agajador. Muy bien, Martín, por favor, es un trozo del suyo. Y ahora voy con Super Chusa, comienzo contigo. Martín, primero, oye, no la muñequita. Oye, esta muñequita. Oye, esta muñequita, primero, hubo uno, dos, 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 ya te voy a calificar, pero primerito, o sea, el de otro tiene un chuelo justo hoy en la final, oye, que es lo que es. No, sí, Martín, ¿sabes qué? Me gustan mucho tu estilo, la música, el ritmo, el color, tú sabes, todo tu muchísima vida. Lo único que yo te sugiero para el resto de tu vida es trabajar muchísimo más con el público. Para ti, mi loco. Gracias, Pedro, conmigo. Martín, hemos llegado a la final. Yo quiero que sepas que todo lo que te hemos dicho es desde la perspectiva de los profesores o de los padres que queremos que crezcan, ¿sí? Yo creo que las fallas que tuviste ahora, porque tuviste algunas fallas, yo te voy a poner la calificación, quiero que la veas primero, pero quiero argumentarla, ¿me entiendes? Yo quiero argumentarla y es lo siguiente. Pese a las fallas que tuviste, para mí estamos calificando talentos futuros. Si yo estuviera calificando un talento que yo estuviera hecho, no tuviera pues la calificación. Espero que la tomes como debes y que sigas entrenando, porque no estás todavía a tu 100% de capacidad, ¿ok? A mí me ha ayudado para mejorar en público. Y eso me voy a llevar para el mundial de freestyle. Yo espero llegar y creo que es el mundo. Gracias, Pedro. Ojalá y te vamos a estar apoyando. Por favor. Mira, Martín, yo creo que has tenido mejores presentaciones que la de hoy en la final. De hoy sinceramente me encantó Las Pachas, que tuviste un par de fallas cuando se te fue el balón, pero no te quiero ahogar, Martín. Bueno, esto es un poquito de desnudido, Carmen Elena. Martín, en realidad lo que yo veo es una rutina diferente, ya nos trajiste una rutina con dos balones al mismo tiempo, eso no lo habías visto, no lo habías hecho antes, no lo habíamos visto. Bueno, el día de hoy la Pacha me encanta, o sea, realmente me gustaría siempre verte así, como más colorido, siempre nos ha estado con trajes oscuros, muy tristes. Si tuviste un par de fallitas y yo quisiera que a lo mejor es esa función de tratar de actuar más allá de los asuntos simplemente del balón y es lo que te resta concentración y a lo mejor por eso tuvimos un par de fallas con el balón. Pero a mí me gusta y yo quiero que sigas adelante. Gracias, Martín, bastante bien la calificación, es una estama final, vamos a escuchar a ver qué opina la gente, ¿se parece? Ahí está la María Liza para la próxima vez. Y justamente quienes están acompañando ahí, quien ha sufrido, aparte de que yo he sufrido todas con Martín, es Margarita, su mamá. Margarita, bueno, ¿cómo viste, cómo le viste a Martín hoy en este proceso? Principalmente te quiero decir que Martín es una persona que es feliz y está muy feliz de hacer lo que es. Lo que está haciendo, se desarrolla, es una persona íntegra y creo que este proceso le ha hecho crecer como persona. La familia entera se ha involucrado, la familia ha estado apoyando, ha estado incentivándole a que repase más, pidiendo el vestuario. ¿Cómo ustedes se han involucrado en todo este concurso? Todos los fines de semana estamos con él, trabajando, mirándole todos los consejos que les dan los jueces. Hemos trabajado con el tema del vestuario, como tú dices, involucrado totalmente, principalmente porque lo amamos. Seguro que sí, bueno, ¿y usted cómo se siente ahorita viendo a Martín? Bueno, muy orgulloso Martín, realmente tiene el talento para el freestyle y creo que va a llegar mucho más lejos de lo que está ahora. Y bueno, y saber que Martín va a ser quien represente a Ecuador en el Mundial, y haberlo tenido aquí en los estudios de París en el programa de Un Nuevo Día para nosotros es un honor, es un orgullo. Me imagino que tú eres gran amigo de Martín. Sí, bueno, ya sabía. ¿Y Abel? Todo el resto no está aquí, pero todos te están viendo y ganes o no ganes, vos ya eres campeón para nosotros. Y vale, ya no importan las notas, tú eres un campeón para todos sus fanos. Y cada uno de los participantes son campeones, son unos ganadores, todo el proceso que han afrontado, el estrés, el nervio, la angustia, yo creo que les ha hecho crecer muchísimo. Perdón, me voy a mover para acá porque otra de las personas que sufre es Abuelita. Más de un besito ya. Martín, te mando todo mi corazón, todo el amor que puedo darte y que sigas adelante. Ahí está la gente que te quiere, Martín, la gente que te está apoyando. Yo quiero decir algo, Martín ha sido de los participantes uno que me ha robado el corazón por lo que tú decías. Su energía, su buena vibra, ha disfrutado de cada una de las presentaciones desde el resto de competidores. Yo creo que eso es súper valioso. Martín, te vamos a extrañar mucho. Ahora sí ya me vuelve la novia, después de esa declaración yo creo que se pegó la cosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí, sí, me sentí bien. ¿Este es un campeón como dice la familia y los amigos? Sí, la verdad es que hoy día vine con todos los amigos para ganar. Pero la realidad es que si gano o pierdo, yo ya me siento un ganador porque llegar a esta instancia de 400 personas es como que un logro bastante grande. Correcto. Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando, mi profe de Sovian, que entrenaba antes del trabajo con el fútbol. Ya, perfecto. A mis compañeros, a todos. Y también quiero agradecer a esa gente que me reconocí en la calle porque eso me da daño para seguir adelante. Gracias a todos. Martín, muchísimas gracias. A todas las felicitaciones generales. Un aplauso para ti. Gracias a todos los jurados con esta primera felicitación. Y nosotros vamos a continuar. Ya nos vimos al inicio del programa con mucho ánimo.